Arturo Carmona se enfada con Pati Navidad por la división de comida Pues bueno, en esta ocasión más que nada Pati Navidad le tuvo que ir a decir a los de su cuarto Que pues que obvio ya había la división de comida y les explicó cómo estaban Que por ejemplo, si les tocaban cuatro panes blancos a cada quien, se los iba a dividir Y sería también una mantequilla para cada quien Y que lo demás, pues sería para todos Refiriéndose a por ejemplo, los tomates, las especias, una que otra cosa, la carne, etc. Pero Pati Navidad les dice, pues es que eso querían Arturo Carmona no estaba en lo de la división de presupuesto Pero los demás sí estaban en eso Tenemos que ver cómo poco a poco las cosas están surgiendo Y en la casa de los famosos nos damos cuenta de lo que está pasando Por esta misma razón, siento que Arturo Carmona no le gustó tanto esta decisión de división de comida Porque pues obviamente él no sabe ni calentar una tortilla Y por esta razón siente que Pati Navidad lo tendría que hacer No lo tendría sino que tendría que hacerle para él Porque pues él sí no sabe ni cómo se llama, en pocas palabras Y al respecto de esto pues Arturo no mencionó nada de la división Mejor se salió porque pues sabe que no tiene otra opción Más que acatar las reglas que hay en la casa Yo siento que esta casa de los famosos chicos se va a poner más interesante a partir de esto Pero también necesito que se suscriban, que compartan, que le den like Que vayan a votar a la encuesta de la comunidad para ver quién creen que será el siguiente eliminado Etcétera, los estaré leyendo Recuerden suscribirse, compartir, darle like Y nos vemos en un próximo video Chao, chao